Este es nuestro especial que estaremos presentando más adelante en esta emisión, pero vamos ahora a los temas culturales con Eileen Drix, lista ya en su set. Eileen. Gracias, Yanela. La segunda conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura sesionó en la provincia de Granma. Ya le adelantaba en los titulares que la cita estuvo presidida por Licea Martínez Luzardo, viceministra de Cultura, Catea María Rodríguez Ramos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Cuba, entre otros funcionarios del gobierno en ese territorio. En la segunda conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Granma, se analizó el quehacer desarrollado entre septiembre de 2022 a agosto de 2024. Los presentes en la cita debatieron en torno al rol primordial de los sindicatos en la atención al desarrollo de la estrategia económica cubana, atención a afiliados, impago a creadores, funcionamiento interno, así como pensiones a jubilados. Mediante el voto secreto y directo, los delegados eligieron al Buró Provincial. Marlenis Verdecia Reyes se ratifica en su función como secretaria general de la Organización Obrera. Al mismo tiempo, quedó conformada la delegación que representará a la provincia en la conferencia nacional. En esta oportunidad, se otorgó la distinción Raúl Gómez García a integrantes del Sindicato de la Cultura por más de 20 años. Además, fueron reconocidas varias instituciones por su destacada labor en el último quinquenio. Entre ellas se encuentran el Centro Provincial de Patrimonio, la emisora municipal Radio Ciudad Monumento y la televisora manzanillera Golfo Visión. Sheila Aguilera Riquenes, Canal Cubano de Noticias. Pasamos a otras informaciones. El próximo 30 de septiembre, la Charanga Eterna de Cuba, la Orquesta Aragón, celebrará su aniversario 85 de fundada. La jornada comienza este jueves con un concierto en el Salón Rosado de la Tropical, según se informó en conferencia de prensa. La agrupación presentará su última producción discográfica, titulada 85 años de la Orquesta Aragón. La Orquesta Aragón es de Cuba y del mundo. Fundada en 1939, esta agrupación, símbolo de la cultura cubana, ha logrado mantener durante 85 años un sello de calidad y un estilo único, con la incorporación también de jóvenes músicos. Este jueves comenzarán las celebraciones con un gran concierto en el Salón Rosado de la Tropical, junto al repertorio tradicional y otros éxitos de la agrupación. Las puertas del espacio hoy como ayer se abrirán a partir de las 4 de la tarde y el público podrá acceder a las entradas en este centro cultural, para el concierto que compartirá la Aragón con el conjunto Arsenio Rodríguez, que celebra 84 años de fundado en este 2024. La Orquesta nunca se ha detenido, ni se ha inquilosado, digamos, en lo que hizo, en lo que fue. Siempre se ha mirado, se ha trabajado en el presente y con vista al futuro, eso ha sido una constancia. Es un repertorio que responde a estos tiempos. Uno lo va introduciendo según el criterio, según el evento, según donde sea la presentación, según el público. Todo eso entra dentro de la logística. Y en el caso nuestro, tenemos música para diversos públicos y diversos escenarios. Una gira por Colombia, conciertos por los 505 años de La Habana y presentaciones en la provincia de Cienfuegos, formarán parte de esta jornada de aniversario de la Orquesta Aragón, que al decir de su director, el músico Rafael Lai, solo reafirma el compromiso de continuar el trabajo por la defensa de la buena música cubana. Elena Godínez de Almau, Canal Cubano, La Noticias. Más adelante regreso con más de la actualidad cultural de nuestro país, si usted mantenga la sintonía junto a Yanela de la Rosa.